Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta aquí al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Secret Files 3. Estamos aquí de vuelta con nuestra maravillosa Nina Kalenkov. Y nada, después de ese inicio un poco confuso de ese sueño, pesadilla con nuestra boda, que en realidad se va a casar de verdad, ¿no? Solo quedan dos días para la boda y tenían pensado pues un viaje a Australia. Pero de repente entraron ahí las fuerzas especiales de no sé qué, si era el ejército o la policía especial o yo que sé, militar o cualquier cosa, ¿sabes? Y se llevaron a Max y nada, pues investigando un poco, conseguimos ahí ciertos objetos y mirando en el mapa, pues conseguimos algunas pistas, ¿vale? Estaba todo relacionado en Australia. Pues nada, vamos a continuar la partida. ¿Nueva partida? No, ¿cómo cargo la partida? Espérate. ¿Desde dónde se carga la partida? Cargar partida desde aquí, ¿vale? Vale, es esta. 10, 29 es la última. Es el autoguardado, ¿vale? Bonita música. Vale, estamos aquí... En el museo, ¿vale? En el despacho de Max, ¿vale? Así que pues nada, vamos a investigar aquí a ver qué encontramos. ¡Anda, mira! Yo pensaba que era una mierda de pintura, ya está. Vale, o sea, si lleva aquí unos rieles, ¿veis? Pues a lo mejor habrá que encontrar un interruptor secreto, ¿no? Por la habitación, seguramente. Ya tenemos por aquí, lámpara de lava. Siempre me han fascinado estos artilugios, tío. ¿La puedo llevar? Ah, no, lo vas a encender. ¡Qué bonito! Refrigerador. Vale. Badilejo. Esa traducción... Badilejo era una balda. Ah, vale, no, no sabemos lo que es. Se utiliza para trabajo de restauración. Ah, ¿qué es eso? Vale, vale, vale. Me pensaba que se refería a la caja, gente. Vale, es esto. Vale, vale, vale. Sí, es como una espátula... Bueno, es como... Como la herramienta de un albañil. Estaba la catalana, bueno. Y luego la espátula y la plana. Y te estoy diciendo todos los nombres menos el que es. Y bueno, sí, eso, gente. Un badilejo. Para elucir. Con cemento y cosas así. Bueno, este es para escarbar. En vez de elucir para... Como un albañil este es para escarbar, ¿no? Las llaves, índice, el libro y la mochila. Una maqueta. Max bought this model on a holiday in Moscow. Qué bonito. Un planetario con los planetas y el sol. Qué chulo. O sea, mola un huevo, ¿eh? Encima parece que van a la rotación... Bueno, la traslación hacia el sol va... Estoy señalando como si me hubieseis. Pero creo que va a la velocidad... A escala, ¿no? Que tendría que ir. Por ejemplo, a lo mejor la Tierra pues tarda 365 días. Y como veis, otros planetas van más rápido, ¿veis? Qué chulo, tío. Y así sabes cuándo se alinean, ¿no? Qué muy mola, tío. Está chulo eso, tío. El aire acondicionado. El aire acondicionado. El termostato mece la temperatura y regula el flujo y el caldo. Cuando el termostato detecta una muda en temperatura, el aire acondicionado... Sí, lleva un termostato. Obviamente. Un acuario. Siempre quise tener uno de estos. Vale. No sé, Nina, pero estás encendiendo todos los artilugios de esta sala. El acuario, la maqueta, la lámpara de lavaros... Y habrá que encenderlo todo. Tenemos el escritorio, la radio, el cajón... Y la lámpara. A ver... Switched off. Silence isn't the worst thing in the world. Max's desk. These folders hold bookkeeping records. I hardly think the revenue service kidnap him. Gente, voy a pagar esto no sé que tenga copyright. ¿Vale? No, en fin. Últimamente me metieron los secret files bastante copyright, pero no era legal porque lo tuve que impugnar. Pero bueno, dan mucho por culo con estas cosas. A lo mejor tú cumples los requisitos del copyright, pero hay compañías que automáticamente detectan que sale algún track de música que sale en un programa suyo, alguna movida suya, y te lo reclama. Aunque no tiene razón, ¿vale? En reclamártelo. Entonces tienes que impugnar, claro. A mí me han devuelto un montón de impugnaciones. De hecho. Vale, este cajón está cerrado. ¿Tenemos las llaves de él? Sí. No, ni nada, no. Vamos a ver. Apártate de ahí. Por favor. No, lo que quiero es que es caro es en el cajón. Que las ha abierto. Mapa de la ciudad de... Peter Plank. ¿Peter se llama la ciudad? Urfa. 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 Ah, Peter es la marca, ¿no? De la mapa. Max aplicó a la excavación después de un año hace y con su colega, Emre Dardorff. Me puzzled a mí en el momento porque la historia de la antigüedad no es realmente su campo. Hmm. Voy a llevarlo conmigo. Vale, tenemos aquí fotos de... ¿De varios sitios? El Gobekitepe. Esto me suena, ya lo he visto en cuarto de milenio. Interesante. Siempre tocan temas interesantes. Sobre todo en el 1 y en el 2 la historia fue un poco más rollo. Una contraseña. ¿Hay algo más? No. 504. ¡Salud! ¡Ay! Ventilado y enchufado, ya me estoy refriendo. ¿Veis que hace un calor de la leche ya, aquí? Aquí, para hoy, han dado 34 grados. O sea, que estoy grabando esto por una mañanita. ¿Esto lo han encendido? Sí, ¿no? Estas notas muestran absolutamente la mesa de Max. Estas fórmulas mantienen recortes de libros. Vale. No creo que el servicio de rendimiento ha encendido a él. Quiero que ha enchufado la radio. Porque antes la ha apagado. Digo, ahora sí. Al estar todo enchufado, pasable. A ver. Vale, es que nos queda esto. Tendremos que meter un código, ¿no? Para... Vale, pero es que esto no me deja... O sea, no me deja usar el ordenador. No sé, voy a intentar salir. Vale, no podemos. Vamos a tratar de ir. Vale, vale, en el momento es la historia. Me las has contado antes. Estoy viendo a ver si contiene algo secreto entre las páginas. A ver, con esto a lo mejor lo podemos usar para algo, yo que sé. ¿Refrigerador? Venga. Venga, voy a ponerlo en el compartimento de frízo. Venga. Anda, coño. No me jodas que tenemos que poner esto al lado del termostato para que se enchufe el aire acondicionado y a lo mejor esto se abre por temperatura o algo. Sería muy rebuscado esto, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale, pero esto yo creo que sería el revés, ¿no? O sea, si está encendido el aire acondicionado si detecta mucho frío lo que hace es apagarse, ¿no? No sé. Bueno, lo hemos conseguido encender, ¿vale? Vale. ¿Y ahora qué? Seguimos teniendo la herramienta helada. ¿Vale? 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 A ver, ¿qué dice esto? Vale, pero... Sí, se sabe dónde está el compartimento secreto, pero lo que no sabemos es cómo... cómo hacer que se mueva esto, tío. No sé, tío. Nada. Lo enchufas, lo apagas... No sé qué hacer, gente. Es que aquí no me hice nada más, tío. Vale, yo creo que esto va a estar en lo de los números. Porque hay varias cosas que se pueden encender y apagar, ¿no? Tenemos. Vamos a ver. Pero eso... Esto estaría muy rebuscado. También hemos cogido la versión difícil del juego, ¿eh? Veamos. Tenemos... Esto. Lámpara de escritorio. Acuario. Radio. Aire acondicionado. Maqueta. Y lámpara de lava. Y aquí el número es 0504, ¿era? 0504. Sí, pero hay que hacer una combinación que no entiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando el aire acondicionado. Es que no lo sé. Pero es que así no tiene sentido. No sé cómo hacerlo, gente. Vamos a apagar cosas. Espera. Estoy pensando a ver si los nombres en inglés de lámpara o de acuario o cosas así, o no sé. Nada, gente. Voy a hacer un corte y nos vemos ahora porque esto no lo saco yo ni mañana. Venga, nos vemos ahora. Vale, gente. Ya, ya, ya sé la pista. La pista no son los números, tío. La pista es el mismo cuadro. Vale. Claro, la lava. Bueno, el mar con el agua será el acuario. Entonces vamos a apagar el escritorio, lo apagamos. Ah, está encendido. Apágalo. Apagamos los planetas porque tú aquí no pinta nada. Y ya debería estar porque es el aire, ¿no? Exactamente. Porque es el aire acondicionado. Claro, he buscado este. No sé. No sé. No sé. Sí, lo vimos, lo vimos al principio del juego. En el sueño. Son los de la secta. Bueno, los supuestos extraterrestres. Vale. ¿Algo más? No, no. ¿Nos vamos? Ah, vale. 0504. Max, this is Emre. I'm still in Turkey. They turned the dig site upside down. They missed me by an inch. They say we're selling our fines abroad. Such Malik. This is about the people of Potbelly Hill. This is about how they disappeared. You won't believe what I've discovered. You have to come down here right now and take a look at this. No wonder they wanted to silence us. If it gets out, then... Shit. Need to get out of here. Call me. And Max. Take care of yourself. I'm sure they're after you as well. Allah Yardim Cinnosa. Hmm. Turkey. That's where Emre Dardogan was. One of Max's colleagues. What's going on, damn it? The trouble that Max is in right now seems to have something to do with his research in Turkey. Whatever. Right now, that's all I've got to go by. I can't achieve anything else here anyway. And if there is any news on my missing persons report, they can reach me on my cell phone. Turkey it is. Pues nada. Nuestro primer destino, Turquía. She's on her way. Okay, we're in Urfa, Turquía. Okay, we're in Urfa, Turquía. An earthquake? Luckily, just a minor one. Okay, a big one. Gigante. Nifty cheap. The rental car I came here in. Vale. Cartel. A skull and crossbones says more than a thousand words in Turkish. Vale. Tenemos esta señal también. A skull and crossbones says more than a thousand words in Turkish. Una cadena. Vale. Y ya pues seguimos hacia adelante. Por aquí podemos ir a la excavación. Por aquí tenemos más cositas. Cubo de la basura, como no. Como no. Nina excavando los cubos de la basura. Bueno, Nina y todos los personajes de aventuras gráficas en general. Ahí está. La ha cogido. Sin un radio de bicicleta, ¿no? Vale. Parece que esto va por sección. Entonces nos han quitado todo lo que teníamos. Esto es lo que me gusta, tío. Si no te sirve de nada, tío, te lo quitan de en medio ya, tío. Puedes rescar más. No, le voy a buscar más. Vale. Ventana. Hecho. Hecho de equipo. vale aquí quiero que no vamos a poder hacer nada, mira este es el que vamos buscando va a hacer lo mismo vale, hay algo más? o es Nina? espérate no, aquí hay algo más, un hueco vale mira unos papeles puedes coger las piezas con el botón izquierdo del ratón y luego girar las 90 grados en el sentido de las agujas de reloj con la rueda central cuando lo quieras conveniente puedes volver a soltar las piezas pulsando de nuevo el botón izquierdo del ratón pero no gira estoy guiando al botón central pero no gira a ver pero no va el... con la ruleta no va tío no me voy a dejar por ahí más o menos se tiene pinta que es la parte de arriba del todo no? ah ese vale busquemos letras grandes ahí telefax supongo que vaya allá aunque no encaje, no? no lo sé no lo sé me... a ver no no bueno ahí sí que va, no? no estambul, bocadillo de atún, a ver vamos a ponerlas bien todas y luego ya las ponemos donde sea, no? al derecho digo no lo sé no lo sé no lo sé veamos 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 emre, 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 emre es esta, vale bien esto ya va cogiendo forma istambul tengo que ir a atún listo, ya está listo, ya está pero solo en la vecina del complejo templo los científicos han excluido el clima como la causa los cinturones eran demasiado locales por eso es extraño vale, eh pues nada seguimos, no? voy a hacer un guardaete coño, donde está la... aquí la excavación no tenemos mapa ah, no tenemos mapa y qué hacemos ahora no tenemos más cosas aquí, no? la cadena, vamos a ver si la podemos usar con algo no sé otra vez que el radio de bicicleta no creo, no? no creo que voy a poder elegir el cerdo con una bicicleta de bicicleta vale, pues qué hacemos, tío? más cosas no veo está la señal, pero... no sé si tendremos que usar la cadena con algo pero es que no se me ocurre nada, a ver si puedo combinar algo ¿podremos llamar o algo? vale, sí, porque estaba en el... el teléfono estaba en el... en el fax no sé si no sé si no sé si ¿por qué hicieron? probablemente la misma gente que vino por mí estamos en un plan increíble podemos ver? no, tuvimos un cajón en el podbilly hill estoy cortado por la superficie bueno, así se pasa, yo también estoy aquí he visto el cajón en el cajón tal vez lo puedo ayudarte ok, no va a ser fácil tienes un plan? no puedes alcanzar la parte del medio del templo sin el elevador y tengo el único clúo el elevador es una caja de la C Vale, el jeep A ver, un segundo, Hunter Sí Voy a usar mi celda para grabar un video de esta habitación y enviarlo a ti Tal vez haya algo en aquí que te dirá dónde estoy en esta superficie En cualquier caso, me llamo de olor Por favor, comencemos con eso Estoy enviando el MMS a ti ahora Tengo menos de una barra de batería Fijos de abuelo Tengo el MMS, pero no voy a entrar más a Emre Vale, gente Es que me estaba llamando por teléfono y no podía cortar porque Nos estaba hablando Emre Entonces, claro, no podía cortar aquí el de grabar Y nada, es que era una llamada muy importante Era para trabajar, o sea que no podía O sea que tenía que coger el teléfono, sí o sí Ah, es para trabajar en la escuela de verano El monitor Este mes de julio por las mañanas Muy bien Perfecto, buen año pasado El año pasado ya estuve Guay No, tenemos que ir al jeep Que no, que cojas el mapa Que no ha dicho que estaba en el mapa, gente Ahora lo tenemos ya Ah, lo ha cogido ya, ni me he enterado, gente Ni me he enterado Ni me he enterado Me he dado la vuelta Para que no se escuchase mucho la conversación No estaba mirando A ver, era el C No, ha dicho que tenemos que ir al C, ¿no? Y esto es el elevador, ¿no? Losa de piedra Vale, árbol Un olivo, ¿no? Parece un olivo Jejeje Que gracia ese eres Vale Simplemente tenemos el mapa Un radio de bicicleta Y una cadena O sea, no tenemos mucho Vale, necesitamos la llave Vamos a ver Veamos que por aquí Otra roca grande Ya lo sé que no puedes moverla Hago siempre lo mismo Clic derecho, clic izquierdo O sea que Columna Columna La bomba Sí, un generador Voy a acercarme Voy a acercarme A ver si El mapa se extiende Pero no Vamos aquí Aquí hay una perforadora De esto De esto Sí que Nos comentó algo ¿No? A rugged Gasoline Driven rock Solid rock I wonder if this is the part of the temple That Emre is buried in A diesel pump Chugging away Vale, esto no lo va a tocar Vale Vale Bien Quiero que no hay nada más aquí Ah, está el arbusto Este ojo Vale Vamos al B Es todo lo mismo Si es que no No merece la pena Ni que investigue Esto, sí Tierra roja Vale Entramos la tierra Vamos a la A Otra vez el arbusto Pero esto es que Vamos dando la vuelta ¿No? Sin parar ¿O qué? No sé Charco de aceite Vale Vale Vale, la escadora está en el inventario ¿Eh? Ojo Entonces a lo mejor Es que nos tenemos que ir Al sitio correcto No, espérate No, no, espérate Quieto, quieto, quieto Quieta, quieta A ver Vamos a usar la perforadora Con lo que veamos A ver Vale Y con el vídeo ¿Qué vídeo? Yo me he perdido, gente Entrada Bueno, volvemos al B Pero qué vídeo Me he perdido Como me he dado la vuelta Antes, tío, por lo del teléfono Luego de la llama de teléfono Gente Me he perdido No sé qué vídeo me está hablando Gente Bueno, voy a ir a probar en todo A ver qué pasa Bueno, aquí no va a suceder nada Porque está aquí Sí No quiero verlo del vídeo Pero es que no, no, no sé Me he perdido, gente De verdad Qué vídeo, tío Qué vídeo Que me he perdido Sí, me dice siempre lo mismo Lo del vídeo Gente Vale 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 Estará en el móvil Gente Ah, vale Hostia Vale, unas raíces Raíces Vale Podría ser este árbol Que gigante ¿No? ¿Esto qué es? Sonido de murciélago Vale Sonido de murciélago Todo eso lo ha sacado Olor a aceite Pide un montón de escombros Sonido de motor Bueno, se voy a probar aquí, gente Ya está Vamos por salvo Ah, vale No, evidentemente aquí no Vale Pues nada Vámonos No sé dónde estoy ahora No sé dónde estaba Aquí No creo que sea Porque no hay aceite Ni nada Hemos dado al B, ¿no? Al D B, D, E Este lo probáis antes, ¿no? Sí B, D, E Al C ¿Dónde está el ascensor? Aquí también hay un árbol Escombros Pero los murciélagos No sé dónde están Olor a aceite No No No, eso no Ah, pero claro Tendré que señalar El objeto en cuestión Claro, aquí hay agua No No Pero sí que hay escombros Por ejemplo Aquí hay escombros Pero no va Gente Ah, vale, vale Y de amor Tampoco está el motor O sea que Aquí sí que puede ser gente No, tenemos el arbusto Pero es que las raíces son muy grandes A ver Aceite Vale, una pista Escombros Podría ser esto Por el cartel Vale, no A lo mejor Podría andar un poco más Por aquí Pues no Ajá Es que a lo mejor Tenemos que ir moviéndonos Porque a lo mejor Ese es el mismo motor Del No sé ¿Entendéis lo que quiero decir? Vídeo de tres raíces Vale Vale, este no es El sonido de murciélagos Tío Lo mejor es que tenemos que ir haciendo las pistas Alrededor de todo De todos los sitios Creo que quiero decir Columna Mido el relieve Vale, no Estamos en A Y la entrada ¿Dónde es exactamente? Ah, no Aquí te vuelves Vale Vuelve Vale, pero he perdido Todas las pistas Gente Sí He vuelto a perder Las pistas Tío No sé Nada Nada Ahí Ya estaba aquí Vamos a hablar entonces Aceite Vale, se conservan las pistas Ah, en cada uno hay pistas Vale Vale, vale Vale Tenemos que entonces Coger todas las pistas Que tengamos Vale, estas están ya puestas Vale Al parecer B Vengamos a la C A ver Raíces, por ejemplo Sonido de murciélagos Si es que no Escombros Vale Aquí escombros Pero Vale Vale Los murciélagos Vamos a ver si Desde la ventanita Del ascensor No Vale Vámonos Vamos al D Veamos Por ejemplo Esto A ver Esto Vale No Solo tengo el arbusto Eso debe ser El árbol El otro Y la E Vale Aquí también hay aceite Y hay un árbol gigante Vale Motor El aceite Vale Este tiene Vale Será el que tiene más pistas Vale Claro Habría que conseguir El sitio Que más pistas Contiene ¿No? Salud Medio hora más tarde Uh-huh Vale Tenemos la cadena Bien Ya tenemos la llave Nos vamos de aquí Nos vamos a C Y Entramos al ascensor Quien sabe Una caja de madera Un casco Píllatelo Bueno gente Me tengo que ir ya O sea que Tengo que dejar El capítulo de hoy Aquí Porque me voy al fisio A que me vea La rotura de fibra Del soleo Le quedan masajitos Ahí en la pierna Bien Pues nada Voy a guardar aquí ¿Vale? Aquí hay cositas Sendidura Puente de ruido Limpiador de alta presión Relieves Pistola a presión Y bueno Hay varias cositas Con las que tendremos Que interactuar Pero eso lo veremos Mañana gente Bueno se pone interesante La cosita Espero que hayas disfrutado De este segundo capítulo De Secret Files 3 Yo lo estoy disfrutando Bastante la verdad Porque no lo había jugado nunca Y le tenía muchas ganitas A este juego Y nada Pues me despido ya Like favoritos si te gustó Escribíos Compartid el vídeo Lo que queréis Me sea enorme Hasta mañana Saludos Chao Chau